Luis Emilio González Macías, diputado local y excandidato a la alcaldía del municipio de Aguacatlán en la pasada contienda electoral, dio a conocer los motivos por los cuales tuvo que recurrir al proceso de impugnación, dejando en claro que no se trata de atender ningún berrinche o capricho como ha trascendido a través de las redes sociales y medios escritos. Lo único que se busca, dijo, es que se me haga justicia. Se hace una impugnación a raíz de que hay muchos argumentos. Uno de los argumentos, lo que maneja la impugnación es que, por ejemplo, en algunas de las casillas faltaron boletas. Es decir, a las 8 de la mañana que se abren las casillas, cuentan las boletas y dicen hay 700 boletas. Al término de la elección, que es a las 6, 6, 15 de la tarde, se hace el recuento de boletas y se dice a ver, sobraron 200 que no se votaron, se votaron 500, pero al abrir las urnas y contar los votos resulta que hay casillas en donde aparecen boletas de menos. Es decir, había 700 pero aparecen 3 de menos, aparecen 13 de menos, pero coincidentemente en otras casillas lejos de aparecer de menos, porque pudiera decir que dijeran, bueno, es que se las llevó la gente. Pues primero, no se las debe de llevar, es un delito electoral. Y segundo, en otras casillas aparecen de más. Es decir, si les entregaron igual, por un decir, las 700 al momento de contar, hay 713. Entonces, ¿qué estamos metiendo en la impugnación? Simple y sencillamente que se nos aclare. Todo eso nos da a poder asegurar que ahí hubo un carrusel y que, bueno, tu servidor está ahorita abajo con 42 votos. Yo no estoy encaprichado a la presidencia, yo lo único que quiero es que se haga justicia. González Macías consideró oportuno ventilar este tipo de situaciones, no por el hecho de no confiar en la autoridad electoral, sino como un simple asunto de justicia y de respeto al voto ciudadano. No puede estar habiendo elecciones y que estén pasando estas cosas, porque esto es faltarle el respeto, no a los candidatos, a la ciudadanía, ¿no? Y se dejan de ir los apoyos que, bueno, que uno traía en mente hacerlos, pero que yo respeto la decisión de la gente, respeto la decisión de la mayoría, pero también quiero que respeten la elección y que se me aclare por qué faltan boletas y por qué en otras casillas sobran y por qué en una casilla no se hizo el llenado. Eso es lo que estoy impugnando. Sé que en estos días, la semana que entra, estará tocándose el tema aquí en la ciudad de Tepic y sé que se va a ir hasta Guadalajara, pero nosotros vamos a esperar. Nosotros dicen que el que nada debe, nada teme. Yo nada más estoy esperando que me expliquen, porque eso se llama fraude electoral. Y no podemos a estas alturas estar pasando por fraudes electorales.